Muy bien banda, les saluda Jaf, Ligriega, La y La F juntos. Más que nada estoy aquí con Revuelta para contar un poco acerca de mi carrera musical. Soy originario de Arriaga, he vivido acá en Tuxtla Gutiérrez. Llevo ya un cierto tiempo iniciando mi carrera musical en lo que es el género de rap. El tipo de música que hago es justamente un mensaje el cual deseo dar a mis oyentes. El mensaje que porto suele ser más que nada creando conciencia, aunque también manejo ritmos frescos, tanto para disfrutar como para pensar. He estado probando en varias áreas y eso poco a poco me ha ido ayudando a destacar dentro de lo que se está acostumbrado. Que el rap es nada más hablar de calle, hablar de barrio, hablar de drogas. Cuando realmente al fin y al cabo es un género musical y como todo género musical puedes dar a conocer el tema que tú gustes. En mi caso pues tengo temas variados, hablo tanto de sociedad, hablo tanto de familia y también puedo hablar acerca de otros temas más comerciales que también se hacen. Tengo actualmente 24 años, en resumen soy una persona que siempre busca ser disciplinado en lo que son mis aspectos de música y busca siempre tener un objetivo, una meta y he estado trabajando sobre ello para poder obtener lo que hoy en día tengo. He participado afortunadamente con personas de otras regiones, en otros países realmente con productores argentinos y también con productores de Colombia. Próximamente estaré, tengo una colaboración ahí con Perú. Ese sería mi resumen de quién soy. Bueno, soy un rapero el cual trae estilos frescos, el cual disfruta mucho hacer música y sobre todo que ustedes lo aprecien, la escuchen, la lleven consigo. Bueno, desde que inicié con mi primera canción al día de hoy pues he tenido tanto buenas como malas experiencias, ¿no? O sea, hay gente que te apoya y hay gente que le caes mal simplemente por existir. No sé a qué se deba realmente, pero sí existe gente buena. O sea, voy a destacar lo bueno porque realmente es lo que yo veo en las personas, la parte buena. O sea, la parte mala creo que todos te van a decir lo mismo, hay mucho ego de que yo soy mejor que tú, ¿no? Que yo tengo más tiempo, de que yo sí soy calle, tú no eres calle, o sea, hay mucho de eso. Pero hay partes buenas como que hay descartables. Bueno, la parte buena es que hay público que escucha variedad de rap, no solamente underground. O sea, hay parte buena de que hay gente que hoy en día te escucha a través de plataformas, te escucha a través de YouTube, que te puede escuchar a través de SoundCloud, a través de Spotify. O sea, esa es la parte buena. O sea, y también la parte buena de la escena aquí, Tuxla, es que hoy en día a través de arduo esfuerzo de ciertos personajes que han estado viendo por la escena, se ha ido abriendo espacios públicos para que la gente que no escuchaba nada acerca del rap, hoy en día entienda un poco más de la cultura hip hop. Porque el rap y la cultura hip hop es algo totalmente diferente. A veces dicen, estamos a escuchar hip hop. Bueno, no estás escuchando hip hop como tal, sino tal vez una canción de rap. El hip hop es una cultura la cual pues está principalmente comprendida por lo que es el NC, lo que es el DJ, lo que es el break dance también, ¿no? Y vamos a tener también lo que es el graffiti, ¿no? Esas cuatro pilares y de ahí viene más todavía lo que es la cultura hip hop. O sea, hay más. Hoy en día son más partes que lo conforman. Y pues estos cuatro principales, o sea, cuando tú ves a alguien que está haciendo graffiti, es hip hop. Cuando ves a alguien, un DJ haciendo mezclas, es parte del hip hop. O sea, un NC o un maestro de ceremonias que es el rapero como tal, es parte del hip hop. Entonces, el hip hop tiene cosas muy buenas. Principalmente significa la unión y el respeto entre nosotros. Es lo que se busca, ¿no? Juntar a las personas de diferentes ámbitos y unirlas en qué? Bueno, disfrutar de un buen show, de una buena letra. O sea, lo que gusta es expresarte en esta parte del rap, de la música de rap, puedes expresar lo que tú quieras. O sea, no tienes que hablar de un tema en específico, sino lo que tú sientas al momento. Vas y lo montas sobre un instrumental y claramente tienes que respetar tiempos del instrumental y demás. Y vale, tienes una canción, tienes un espacio ahí en el cual te puedes expresar. Es eso para mí el rap. Y eso sería lo bueno, porque encuentras personas que aprecian tu trabajo, que les gusta y sobre todo que te siguen y que te siguen apoyando. He contado con un apoyo de personas que no esperaba contarlos y también hay personas que llegaron a acercarse con cara de apoyo y al final no lo pueden hacer. Es normal. Como en toda área considero que pasa esto, en cualquier género musical hay lo bueno y lo malo. Bueno, lo bueno del rap es que te permite conocer ámbitos que quizás nunca habías estado a través de una canción o personas que quizás nunca llegaste a conocer. En mi caso me ha permitido conocer grandes personajes como lo fue, recientemente vino Plan Atuxla, pude conocerlo. Es un freestyler argentino, pude también estar en un evento junto a Ritmodelia, que también es un freestyler en este caso de Guatemala. Yo veía sus batallas por el teléfono, yo veía sus batallas por el teléfono y hoy en día los pude llegar a conocer, a tratar en persona. O sea, llega a formar vínculos con personas de otros lados que, siendo sinceros, de no haber sido porque llegué a este punto, nunca hubiera podido conocer. ¿Qué busco con las letras? Con mil seguidores, donde normalmente lo que a mí se venía a la mente lo escribía y lo publicaba y había gente que le gustaba, lo compartía y creció. Lo eliminé porque dejé de tener tiempo para administrarla, pero hoy en día no es como que algo que me viene a la mente y lo escribo, sino que es más como que tengo la idea, lo planteo y busco dar un mensaje, ¿no? Mi percepción acerca del tema, ¿no? He pasado situaciones difíciles, es algo que muy poca gente lo sabe, llegué a tener una etapa también de depresión, en la cual creí que no iba a salir nunca, pero gracias a la música realmente pude salir en ella. Entonces, muchas de mis letras llevan un mensaje, muchas veces dicen, oye, tienes temas muy tristes, ¿no? Pero sí, son cosas de las cuales sí puedo hablar porque lo pasé, ¿no? Y en algunos temas vas a notar eso, pero en otros temas vas a notar que hablan más del positivismo, de ganas de salir adelante. Porque es algo que a mí me pasó y algo que busco dar a conocer a las demás personas, que estén en una situación similar, ¿no? O sea, que estén mal y se sientan mal, bueno, que es algo que todos sentimos y que sobre todo podemos salir adelante a pesar de estar mal en un momento, ¿no? En una situación, algo que nos pasó momentáneamente no nos salió bien y pues se puede salir adelante. Actualmente tengo un proyecto que ya va a salir, que lo hice con lo que es este Subterráneo Estudio. Todos conocemos este lugar, los de aquí de Tuxtla, es muy fácil de ubicarlo. Y con Rodrigo, que es el productor, está a cargo de él. Es un pequeño EP, es un EP, está compuesto por no más de cinco canciones. En este caso justamente son cuatro canciones, se llama 1995. Lo quise llamar así porque es el año de mi nacimiento, 1995. Y en este trato temas totalmente sociales, ¿no? O sea, acerca de familia, acerca de mi infancia. O sea, es como que mi forma de decir quién soy a través de esas cuatro canciones, mi forma de ver estos temas como tal, lo que es la familia, lo que es la sociedad, pronto va a salir en físico para venta, estamos planeando que sea antes de acabar el año. Ya están completos los tracks, simplemente estamos viendo lo de la distribución, lo de la venta en físico y demás, ¿no? Eso principalmente. Y tengo otros proyectos en los cuales ya se están escuchando poco a poco, como lo es el Team Resentidos, el cual está basado con colaboraciones de raperos de acá de Tuxtla y también con algunos de otros estados, ¿no? Como lo es Querétaro, estoy checando igual otro con México para confirmar eso. Eso sería lo más reciente que tengo por salir y estoy trabajando actualmente lo que son mis videos oficiales, porque en lo que va el tiempo que he estado, he estado sacando audios, pero ahora empezaré a trabajar poco a poco lo que son mis videos oficiales en estos temas. ¿Qué es el Team Resentidos? Bien, te repito, tengo 24 años, inicie cuando tenía 23, entonces fue a los 23 años. Fue en Cintalapua justamente, en lo que es la Feria La Candelaria. Ese fue mi primer show y literalmente mi primer tarima, porque sí fue una tarima grande. Fuimos con un grupo de show de rap que teníamos, que éramos ocho personas, y estuvimos ahí, y en un principio, fíjate que sí estaba muy, muy nervioso. Era mi primera vez cantando mis canciones en vivo, y pues yo sabía que nadie iba a conocer mis temas. Entonces era como que, uy, y si nadie me canta, y si me abuchean, y si se van. Realmente no eran muchas personas que estaban, o sea, cuando empezamos de que, ah, venimos a hacer un show de rap, somos tales y tales, pues eran como unas 30 personas, muchos exagerados las que estaban ahí cerca. O sea, estábamos en una feria, donde estaba llenísimo de gente, pero ahí donde estaba enfrente de la tarima eran solo 30 personas. Yo estaba muy nervioso, dije, no, pues, no me van a escuchar, o les va a dar igual. Me tocó cantar en tercer lugar, o sea, cantaron mis compañeros, y luego vine yo, empecé a cantar, y les gustó el tema llamado Marcela, inicié con Marcela, es un tema medio sentimental, y vi que capturó gente, empezó a acercarse más, volvieron a rolarnos, y me volvió a tocar a mí, y me tocó cantar el tema de Chiapas Feliz. Y afortunadamente gustó mucho, gustó tanto que empezaron a llegar más gente. Para, a mitad del show, junto con el show mío y los demás compañeros, ya hemos juntado 200 personas, o sea, ya había gente, pues, escuchándonos. Fue una experiencia en la cual, este, tuve mucho nervio, porque nunca antes había estado cantando un tema frente a alguien, pero para mí es una experiencia muy, muy padre, porque tuvimos gente, logramos capturar la atención de gente, y a partir de eso, pues, vinieron más eventos. ¿Qué es la canción llamada Situaciones, la cual habla justamente sobre la depresión, y la letra es una letra la cual es justamente como para analizarla, para poderte pensar acerca de la situación que estoy marcando, pero tiene un ritmo bastante bueno, es un ritmo que está pegajosito. Entonces, en una presentación en Tapachula, estaba cantando justamente el tema de Situaciones, y de pronto la bandita se prendió y empezaron a bailar, y hubo hasta Slank con esa canción. No esperaba eso, porque la he cantado en otros lugares, y pues la mayoría está, o sea, sí siguiendo el ritmo, pero así como que disfrutándola nada más. No, esta bandita fue como que les gustó, y va, hasta hubo Slank con esa canción, eso fue para mí algo muy random, que no esperaba, de hecho hasta mi compañero que venía de Host, él también se quedaba así como, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? Bueno, el ritmo es bastante bueno, esta es una canción que está producida bastante bien, realmente creo que Situaciones es mi canción que tiene más inversión, y ver esa reacción, este, digo, fue raro, pero realmente me gustó mucho. Muy bien, para esto, mis inicios escuchando rap, sería Bikosi principalmente, Bikosi es una persona, considero que todos iniciamos escuchando rap con él, no todos en la mayoría, pero en mi caso él fue como el más, este, que más escuchaba, ¿no? Sus letras normalmente llevan un gran peso, o sea, siempre son como que un boom, y sobre todo también tiene ritmos, este, bailables, ritmos que, por ejemplo, la canción de La Vecinita, trae un buen mensaje acerca de la infidelidad, y la mayoría lo llegué a ver en bailables en la secundaria, y demás, pero trae un buen mensaje, entonces ese tipo de acercamientos tenía con el rap, también hay otros, este, personajes que llegué a escuchar, que realmente eran, este, raperos, este, con una lírica diferente, como lo fue en su momento, Redimidos, Funky, también lo que fue Mani Montes, llegué a escuchar, y también llegué en algún momento, este, tener un buen acercamiento con ellos en un festival juvenil, en cuanto al rap, en cuanto a la música, siendo sinceros, no era una persona que escuchara música antes, el día que decidí escribir una canción, fue mi acercamiento, más que nada a las batallas de freestyle, empecé a consumir mucho, consumir me refiero al hecho de ver batallas de freestyle, de ver batallas de freestyle, y de impresionarme del nivel de improvisación, o sea, de la respuesta al momento, y sobre todo referentes que tenían lo que se conoce como flow, como lo fue Código en su momento, o Asesino, o sea, son personajes que destacan a la especie de freestyle, y que sobre una base pudieran expresarse, y decir lo que ellos se les viniera en mente al momento, eso quizás fue como que, mi motivo principal para decir, bueno, voy a escribir una canción, o sea, ellos lo pueden hacer y lo hacen al momento, considero que teniendo el tiempo y la dedicación precisa, puedes formar una canción o una letra a la cual se adapte directamente a un instrumental, esa fue mi principal atracción hacia lo que fue la cultura del rap, y el por qué decidí empezar a experimentar con ritmos, principalmente de rap, directamente al trap después, y hoy estoy haciendo algunas fusiones con otros, como lo es reggae, y también tenemos ahí una fusión con lo que es tecno, o sea, he estado experimentando con los ritmos, pero conservando lo que es principalmente el rap. Pues ha sido, considero que ha ido avanzando, porque de tener quizás raperos que solamente han sido de consumo local, hoy en día puedo considerar que el rap de Chiapas se está alcanzando en nuevos niveles, o sea, se está escuchando en otros lugares, no solamente, no es como que yo soy rapero de Tuxtla y me escuchan en Tuxtla, poco a poco ha ido alcanzando otros lugares, a varios otros niveles, tanto en la música rap, como en las batallas de freestyle, que hoy en día están creciendo cada vez más. Entonces, considero que es un avance bueno, o sea, de que solamente te quedes aquí, y de hecho es algo difícil, porque realmente hasta eso pasa, que la gente no consume el material local, es muy que de, ah, pues yo escucho lo de otro lado, pero no escucho lo que la gente produce. Entonces, es bastante bueno el avance hoy en día, porque la gente de Tuxtla está empezando a escuchar a los raperos de Tuxtla, y gente de otros lados está también consumiendo lo de Tuxtla y lo de las ciudades, todas nuestras ciudades del estado, o sea, hay buenos raperos en Cintalapa, buenos raperos en Arriaga, hay buenos raperos en Tachula, hay unos raperos en Comitán, en Coita, en todas partes hay raperos, que quizás no se sepa de ellos, pero poco a poco se están dando a conocer, y para mí eso es un avance, sobre todo que hoy en día Espacios Públicos esté integrando esta parte, o sea, gente que nunca había escuchado rap porque no le gusta, que por el ritmo, por las letras, o sea, hoy en día hay rap variado, o sea, hay personas que hacen rap romántico, hay personas que hacen rap underground, hay personas que hacemos trap, hay personas que hacemos temas movidos, o sea, hay de todo, o sea, ya hay como para que escojas, ya no está encerrado el hecho de que, ah, yo solamente hablo de calle y nada más, o sea, ya hay jóvenes hoy en día que se inician con un estilo diferente, y que a otro sector, a otro público también le llama, eso para mí es un avance, o sea, no estamos quedándonos en un solo punto en el que el rap tiene que ser así y nadie lo puede modificar, eso era anteriormente algo que pasaba, que era como que el rap es esto y no puedes moverte de acá porque ya te deja de ser rap y por lo tanto es una ofensa, o sea, hoy en día poco a poco se va cambiando esa mentalidad y tenemos la posibilidad de expresarnos sobre diferentes ritmos sin dejar de ser rapero. Este ha sido un tema polémico muchas veces porque hoy en día, por ejemplo, se dice que el freestyle está de moda, ¿no? Y se dice que muchos jóvenes hacen freestyle por moda, y es cierto, o sea, el hecho de improvisar al momento, dar una respuesta, acomodarte sobre un beat, para mí es admirable, ¿no? Es algo que no cualquiera hace de manera correcta, o sea, porque hay muchos que quizás se inician y aunque lo hagan mal están ahí, como en todo, ¿no? Pero hay personas que lo hacen y lo hacen bien y lo representan sobre todo. Tenemos buenos exponentes de freestyle en lo que es Chiapas, en este caso, Smig, es uno de ellos, está también Bori, está también Garos, que para mí serían, desde mi punto de vista, buenos exponentes de freestyle que han salido, que han viajado, que han representado también por ahí, está Parados, Asker, Eze, que son personas que destacan en sus regiones para hacer un buen freestyle, Yone también, de Arriaga, o sea, hay freestyles bastante buenos que se acomodan bien en tiempos en un beat, que te dan una buena respuesta, que no te dieran una rima básica o simple que puede hacer reír, quizás, pero analizándolo no tuvo nada de contenido, o las groserías, por ejemplo, que es muy fácil que, ah, pues ya no sé qué decir, pues ahí te va una grosería, o sea, eso es lo más simple, o sea, lo que, pues, se puede decir que es lo que realmente no permite que avance el freestyle, ni aporte realmente a la cultura, que estén dos personas ofendiéndose, sin sentido, pues no tiene caso, pero hay personas que hacen buen freestyle, que son buenas, este, que tienen un ingenio, respuesta, flow, que tienen estructura, que tienen métrica, o sea, todo esto es lo que realmente aporta, ¿no? Hay personas que sí saben hacerlo, lo hacen bien, y hay ligas, sobre todo, que están hoy en día, como los ligas de mutantes, que está aportando a que este freestyle sea cada vez más profesional, o sea, que sea ya un nivel más avanzado, que la gente deje de ver el freestyle como eso, como una moda, sino también como algo que puede trascender, o sea, desde mi punto de vista, el freestyle forma parte también del ser este rapero, en mi caso, yo no batallo de manera, o sea, yo no doy batallas de freestyle, mi show es completamente escrito, me prefiero dedicarme a escribir una canción, pero, por ejemplo, si me pones un beat, también tendría que improvisar, es parte del ser rapero, de hecho, hay temas en los cuales me voy a dejar mentir, algún rapero ha puesto una base que le guste, o bien ha comprado un beat, y pues al escucharlo viene una idea, y pues comúnmente te pones a escribir una de improvisar al momento, aunque después claramente tienes que perfeccionarlo, para que sea una letra completa, que tenga un mensaje, o sea, el freestyle, o sea, el estilo libre, es parte del ser rapero, o sea, no lo veo como algo malo, pero tampoco considero que sea como que solamente eso, o sea, no solamente hay freestyle, sino también estamos, los que hacemos rap shop, es parte de, y no tendría por qué verse como algo que lo va a atrasar, sino al contrario, como algo que se puede mejorar cada vez más, y se puede acrecentar. Chiapas feliz es un tema en el cual hablo totalmente de la situación del Estado desde mi perspectiva. si llevó tiempo realmente, tanto la producción de video, llevó su tiempo, o sea, no fue algo que salió como que ah, lo hice esta noche y mañana lo grabé, y buf, no, o sea, si me dediqué el tiempo a la letra, a plasmar lo que yo quería dar de mensaje, no quería resaltar lo malo, o sea, no es como que la canción, es una canción de protesta, pero que también hace referencia a todo lo bueno que tenemos, el tema, lo que yo quería hablar, de hecho, al final de la canción le digo, yo solo quiero ver un Chiapas feliz, es algo que a mí me gustaría, creo que a todos me gustaría ver en nuestro Estado en su máximo potencial, aprovechando las riquezas del 100%, que gracias a las riquezas el Estado creciera, que la pobreza bajara, que los salarios aumentaban, son cosas que todos quisieran, pero realmente no es así, no está pasando, entonces, al escribir esta canción, desde mi punto de vista, manifiesto algunas situaciones o que están mal y que considero que podemos mejorarlo, no es como que me estoy quejando, o sea, no es una canción como que, ah, me estoy quejando de que las cosas están mal y ya, no, de hecho, al realizar también esta canción, al final, al final, los que hayan puesto atención en el video, van a notar que hay unos niños que están recibiendo unos cobertores, porque fue a través de lo que es una vinculación con lo que fue la Universidad Seguar, en la cual se hizo este programa con las chicas de lo que es trabajo social, el final dice que si quieres cambiar algo empiezas tú mismo, tú lo puedes cambiar, por ejemplo, esas personas no tienen cobertores, bueno, podemos hacer una colecta de cobertores y llevarlos, puedes hacer algo bueno para cambiarlo, no todo es quejarse del gobierno, o sea, de que, ah, el gobierno no lo hace, ah, ellos no lo hacen, si nadie lo hace, como quieres, realmente algo cambia, ese es el mensaje que busco dar a través de la canción de Chepa Solís, es hacer conciencia sobre que las cosas están mal, pero que realmente tenemos muchas cosas buenas con las cuales nosotros podemos poner de nuestra parte una forma de solución, una forma de ayudarnos, ese es el tema principal. Las colaboraciones que he estado teniendo con los raperos han sido parte de la escena local y ha sido también con personajes raperos de fuera, he tenido, te repito, la fortuna, ¿no?, de poder colaborar con gente de fuera, he colaborado con gente de Argentina principalmente, es donde más he tenido colaboraciones, con lo que es, en el amigo Pat Woku, que si estás viendo esto te mando un saludo, con Facu, que es un productor muy, es un chavo de 20 años que produce de una forma criminal, productor, y también he estado colaborando con gente de otras regiones de acá del país, como es de Querétaro, con lo que es el tema nuevo que estoy sacando, o sea, creo que lo que ha permitido eso ha sido la forma en la cual hemos contactado, no es como que yo llego, traigo una idea y de pronto veo que otra persona tiene algo similar a lo que yo estoy haciendo, entonces me he dirigido de manera directa, sabes que tengo esta idea, veo que tu material se asemeja, me late, considero que podríamos hacer algo juntos, y pues, así ha sido realmente como hemos tenido colaboraciones con otras personas, ¿no? Repito, he tenido la fortuna porque estas personas no me conocen, son gente que no conozco en persona a estos chicos nunca los he visto de frente como tal, más que a través de una videollamada, una foto, y ellos han confiado en mí, en enviarme su voz, yo enviarla a ese país trabajado y todo ha salido bien hasta el momento. Bien, mi material musical lo pueden encontrar directamente en lo que es la plataforma de YouTube, también en Spotify, en SoundCloud también, me van a encontrar igual como YAF, o sea, JAF, me usen como JAF, pueden buscar directamente la canción Chiapas Feliz en Spotify o Chiapas Feliz en YouTube, y a partir de ahí van a encontrar mis demás temas que tengo, ¿no? Chiapas Feliz es el tema más escuchado y también el más visto hasta el momento, al menos en Spotify el más escuchado es Zunye, en YouTube el más visto es Chiapas Feliz, en mis redes sociales, pues en Instagram aparezco como JAF-K Kilo Sike que mi apellido es Kacique, no es un apodo, y en Facebook en mi fanpage como JAF, el poeta de las sensaciones en inglés, para que no se compiten. Agradezco principalmente acá a Revuelta por permitirme tener este espacio y poder compartirles todo esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!